Ya amaneció los chiquillos de la escuela, ay ni ganas me dan de levantarme, de ver tantos comentarios tan feos que me están poniendo, que del árabe, que de mí, que de no sé qué, ya ni ganas le dan a uno ni de hacer videos, ni de nada, ¿pa' qué? ¿pa' qué? Y estos tricolores, acá arriba está el envoltorio, bien envuelto, envoltorio, envoltorio, anda malito el envoltorio, envoltorio, how you feeling, mira cómo te miras, a ver, envoltorio, how you feeling, malito, aquí ya, ay, ay, ay. De verdad que está viendo uno, unos comentarios tan feos, que en verdad, créanme que digo, pues, ¿pa' qué me levanto? ¿pa' qué hago videos? ¿pa' qué si nomás me van a estar echando ahí cosas malas? Y ya, como que ni ganas le dan a uno de hacer, no le dan nada más. Dejen verse la melolenga, ya está lista. Melolenga, ay, qué bonita, brillas, ahora, brillas con ese vetiro, ¿qué tal ese pintilón? ¿Por qué te pusiste ese pintilón brillante? Ay, qué chula timilas así. Chula, ché, 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 ché. Porque hasta los fresh toast, que les hago todos los días a los niños, hasta eso les parece a ustedes mal. Ay, ya, otra vez lo mismo, lo mismo. No, ya, les digo, van a ver, va a ver un día que ya mejor me voy a retirar de ellos. Ya me voy a cerrar, ya. Pues vamos a ver en estos días, qué decido, si me voy o me quedo haciendo este celebrejero, o ya mejor le paro ahí, porque no, no, hasta se deprime o no. De ver todas esas cosas. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Y aquí vamos a calentar el Tesla, para que esté calientito ahorita que nos vamos a ir, para que no esté frío. Mira la cuqui allá, André, ¿qué quieres? Pues cuqui, ¿qué quieres? Ay, va, mira, para arriba. Acá el enfermo, pues ahí se va a quedar. ¿Enfermito? Sí. Ay, ay, ay. ¿Quieres comer? No. Ay, pez, pez. Mi melolenguita casi no le gusta peinarse, ahora melolenguita. Sí. Mira, porque estás casi igual que mami. Para de crecer, André. Para, eres mi bebé. Aunque sea así, para que no se le vaya el perito a la cara, pero no le gusta a ella. Ella cuando la pegue, pues se desespera, no quiere. Y por andar allá de enlevada se me quemó el pan de la melolenguita, así que se lo trae, así. Pincecita, se me quemó poquito. Vente. Así te lo tragas. Traga, pues, traga. Dale, le va a llevar este a la maestra. Dale. Sí. ¿Sí le va a gustar a tu maestra? Sí. ¿Se lo vas a regalar? Sí. Ay, qué bonita niña eres. Ay, tinguiringuir. Era aquella de la chiquilla que quiere comer. Quiere comer, niña. La chiquilla que quiere comer la cookie. Cookie. Mira, le está dando la comida a la cookie. ¿Por qué le estás dando la comida a la cookie? Y por... Y por... Y por qué estás comiendo ahí parada. Mira, siéntate. Mira, cookie no come fresas. Ya les digo, a ver qué pasa con tanto el Wendy que traen con uno. Y yo no puedo. Ay, ay, cookie, me está doliendo. Se siente una a gusto. Así. Nomás la chiquilla viene a la escuela. ¿Qué es eso? El motor está malo. ¿Para qué es eso, mami? ¿Bien? Mi niñita lleva un regalo para su maestra. ¿Te gusta regalarle a la maestra? Sí. ¿Qué le gusta mucho a la maestra? Sí. ¿Más que a mami? No. Ay. Ya llegaste, chiquita. Bichito. Lárgate, lárgate. Lárgate, Melolenga. Lárgate. Anda agarrando su mochilita. Era. Ay, me te quita. Adiós, Melolenguita. Te quiero mucho, Melolenguita. Ya, lárgate, 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 lárgate.